Familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo fe de vida del preso político cubano José Daniel Ferrer, a quien el régimen denuncia tiene en desaparición forzada. Rolando Nápoles con los testimonios. Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y la esposa de este preso político en la isla, el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, acaba de denunciar en un mensaje de audio que el régimen lo que está buscando es aniquilarlo lentamente para que Ferrer acepte el destierro, aunque él ha dicho que no se va definitivamente de Cuba. No descartamos que esté muy mal su estado de salud, bien deteriorado, al pedir en la nota antibióticos de amplio espectro y cuatro tipos de analgésicos cuando mi esposo apenas tomaba medicamentos, solo durante crisis. Tememos que su vida esté corriendo grave peligro. Hasta ahora, la única señal de vida que la familia afirma tener en estos más de tres meses de desaparición forzada del líder del UNPACU es una pequeña nota que le dieron el 7 de junio, cuando el régimen le negó que lo visitaran en prisión, pese a que era el día en que su pequeño hijo Daniel José cumplía cuatro años. En la nota hablaba de que continuaba aislado y semidesnudo, en la misma celda de castigo, preparada para torturarlo. Por más de tres meses, desde el 17 de marzo, ha sido sometido a desaparición forzosa. Su familia le niegan la posibilidad de visitarlo en prisión y no saben si está vivo, muerto, golpeado, si fue asesinado. Hoy pedimos fe de vida y libertad inmediata e incondicional para José Daniel Ferrer y todos los prisioneros de conciencia de Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias por ver el video.